En nuestra casa es muy importante el bienestar de todos nuestros clientes, colaboradores y también de nuestros proveedores. Por eso estamos siguiendo todas las medidas preventivas y también estamos siguiendo las indicaciones dadas por las autoridades. Así es Erika, por eso varias veces al día estamos desinfectando nuestros baños, la plazoleta de comida, las cajas registradoras, las pantallas digitales, los carros de compra y cada uno de los rincones de nuestras tiendas, las oficinas y los centros de distribución. Recuerden que es clave evitar el contacto físico, mantener las manos muy limpias, es decir, lavárselas por lo menos cada tres horas con abundante agua y jabón y todo esto estamos recordándose lo cual a través de nuestro sistema de distribución. Así es, también es importantísimo utilizar el antebrazo si vamos a estornudar o vamos a toser y mantenernos hidratados todo el día. Bueno, si tienen algún síntoma de gripe o algún resfriado, utilizar el tapabocas y preferiblemente quedarse en casa. Porque en esta casa nos preocupamos por tu seguridad y por la de todos los colombianos. ¡Juntos nos cuidamos!